bueno mi gente estamos aquí a los clubes negros y llegamos a los premios fuimos invitados y en encuentro con la sombra el grupo jalao dime dime jalao jalao porque jalao de donde sale jalao jalao es tu sabes que jalao es un melado como bien latino tu sabes entonces quise ponerle ese nombre a la agrupación porque es un truquito como un ganchito que tiene vamos a ver jalao vamos a ver de dónde de dónde viene esa agrupación y nos dará un poquito de información de qué se trata la agrupación tiene ya aproximadamente tres años tiene la agrupación y ahora ya finalizamos nuestra nuestra primera producción ya profesionalmente hablando estamos haciendo ya lo vamos a reparar el vídeo ya aproximadamente un mes dos o tres semanas algo así y la agrupación viene viene rodando desde santo domingo y han pasado muchísimas cosas con nosotros este se le ha ido cambiando el nombre pero somos los mismos integrantes y ahora somos al lado ok soy danos una de tus canciones favoritas que tú tienes con el grupo que tú pudiste que la gente escuchara más la canción que más aprende a las personas que escuchan que escuchan el grupo se llama lluvia es una canción que yo compuse hace ya aproximadamente como diez años y que la encontré por ahí rodando y le dije a los muchachos miren esta canción cuando se la mostraron los muchachos dijeron guau pero vamos a hacerla y nos comenzamos nos juntamos hicimos la música hicimos todo una cervecita una vaina tú sabes y hicimos la canción y donde quiera que tocamos la canción principalmente las mujeres son locas con lluvia locas ahora por último estás en un género de música que no es tan popular un género de música que no es el vamos y el preferido de la calle que se siente ser parte del género y qué es lo que te evita transformarte y te lo que está sonando en la calle la autenticidad en mi música soy músico de escuelas el músico de estudio y le soy fiel a mi sentimiento más allá de lo que el dinero tu vida coño pero el dinero lo que tú sabes pero qué pasa cuando tú no sientes hacer algo yo soy de lo que piensa y de lo que opina que se puede hacer buena música con letras todavía bueno mi gente esto es algo súper negro y el go for standing topic los premios que fuimos invitados música con letras música con letras música con letras música con letras música con letras